Este miércoles a las 21.30 Durante 30 años intenté juntarlas de alguna manera ¿Y si te ocurrió de esta manera? ¿No pensaste otra? ¿Vos sabías que Mario Estrella no está muerto? ¿Qué? No sé si alegrarme o no, la verdad que... ¡Qué mala! Soy el dueño del hotel ¡No! El dueño del hotel son cinco chicas, caballero, la conocemos nosotros Mis hijas, mis hijas ¿Cómo es su hija? Las Estrellas Este miércoles a las 21.30 ¡Prendete al 13!